Y termino el proceso de programación. Los cinco pitidos nos indican que ha sido todo correcto. En este video deseo mostrar los pasos que se siguen para programar este tipo de controles de las alarmas que vienen incorporadas en los vehículos Chevrolet. En mi caso yo tengo este otro control que es el mismo sino que tiene un diseño diferente. Este control se encuentra programado. Lo que voy a hacer es añadir a esta alarma este otro control nuevo. Así que comencemos con la programación. En primera instancia voy a explicar la terminología que voy a utilizar. Para realizar este procedimiento voy a en varias ocasiones a necesitar colocar el switch de encendido con las llaves en la posición de ON u OFF. Por ejemplo en este momento que no se ha girado en lo absoluto las llaves se encuentra en la posición de OFF. Si nosotros le damos un pequeño giro pasamos a la posición de accesorios y luego a la posición de ON en el segundo giro. Así que en esta explicación lo que voy a pedir es que se pase del estado de OFF que es este al estado de ON rápidamente. Voy a volver a la posición de OFF y comenzamos con esta explicación. Lo siguiente que haré es colocar la clave con este control que está activo para que me permita el momento que coloco el switch de encendido en la posición de ON me permita que se active la ignición. Entonces voy a ingresar a clave. Ya la acabo de ingresar. Y ahora que tengo ingresada la clave el momento que giro a la posición de ON ya se activa la ignición. En primera instancia debemos encontrar el foco de servicio de la alarma que esté colocada. En mi caso es este que como se puede observar en este momento se encuentra totalmente apagado. Entonces ya sabiendo donde se encuentra el LED indicador de la alarma. Como primer paso voy a girar 7 veces el switch de encendido desde la posición de OFF a la posición de ON hasta terminar en la posición de OFF. Voy a hacerlo en este momento. Este paso se tiene que hacer máximo en 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y termina en OFF. En ese momento la luz indicadora de la alarma deberá quedarse totalmente encendida. Si por algún motivo la luz de la alarma no se quedase encendida significa que no hicimos este paso de manera correcta. Así que vamos a tener que esperar al menos 10 segundos y volver a repetir este procedimiento hasta que la luz se quede encendida. El paso número 2 es el siguiente. Ahora cada vez que coloque el switch de encendido en la posición de ON esta luz LED va a comenzar a parpadear. Y mediante esta luz yo tengo que ingresar el código original de la alarma de este vehículo. En mi caso la clave de este vehículo es 3, 1, 2, 3, 2. Así que por ejemplo, en este momento voy a colocar el switch de encendido en la posición de ON. Y tengo que ingresar el primer número que es 3. Entonces, ahí tengo un parpadeo, dos parpadeos, tres parpadeos y tengo que cerrar inmediatamente el switch. Ahí ingresé el primer número que es el 3. Ahora tengo que ingresar el 1. Pongo nuevamente el switch de encendido en la posición de ON. 1, y cierro rápidamente. Coloco en la posición de OFF el switch de encendido. Voy con el número 2 ahora. Coloco en la posición de ON. 1, 2, y cierro. Y así tengo que ingresar los 5 dígitos. 1, 2, 3, cierro contacto. Y por último voy a ingresar el 2. 1, 2, y cierro rápidamente. El momento que ingresé correctamente la clave, vamos a escuchar los bits que acabamos de escuchar. Significa que ingresamos correctamente la clave original. Al terminar este proceso, como se puede observar, la luz ha quedado encendida, de igual manera que al inicio. Como obviamente esta alarma debe tener ya configurado algunos otros controles, lo que vamos a hacer en primera instancia es borrar los otros controles. Lo que vamos a hacer a continuación es llevar el switch de encendido a la posición de ON-OFF 5 veces, terminando en OFF. Así que lo voy a hacer ahora. 1, 2, 3, 4, 5. Y se escuchó 3 beeps, lo que nos indica que se ha borrado todo control que haya estado ya programado en esta alarma. El siguiente paso es llevar el switch de encendido a la posición ON-OFF 2 veces, terminando en la posición de ON. 1, 1 y 2. Y vamos a escuchar 2 beeps. En ese momento tenemos 10 segundos para programar este control. Debemos tener presionado el botón de Chevrolet y vamos a escuchar 2 pitidos más, que es lo que acabamos de escuchar. Así que este control ya ha quedado programado. Para programar el otro control con el que acabamos de hacer esta prueba, el que estaba activo hace un momento, nuevamente debemos llevar el switch de encendido a la posición ON-OFF por 2 veces, terminando en ON. Bien, escuchamos 2 beeps y presionamos la tecla de Chevrolet, hasta que nuevamente haga 2 pitidos. En ese momento se habrá configurado también el otro control. Entonces nuevamente voy a girar las llaves 2 veces a la posición de ON-OFF, terminando en ON. 1 y 2 en ON. Y aplazo la tecla de Chevrolet, que en este caso es esta. Y ya quedó programado también este de aquí. Así que una vez programados los dos controles, lo que me resta es llevar el switch de encendido a la posición de OFF. Y puedo presionar la tecla Chevrolet de cualquiera de los dos controles. Y termino el proceso de programación. Los 5 pitidos nos indican que ha sido todo correcto. Ahora voy a probar los dos controles. Este activa la alarma. Y este también activa. Así que hasta aquí estaría dejando este video. Para despedirme, me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube. Si es que ustedes están mirando este video desde alguna otra plataforma, les invito a que puedan ingresar a YouTube y puedan buscar el canal como Servicios Automotrices JD, donde de manera totalmente gratis podrán suscribirse. Y si desean que YouTube les avise inmediatamente cuando subo un nuevo video, pueden activar la campanita de las notificaciones. Dentro del canal existen más de 100 videos dedicados a la enseñanza de mecánica automotriz, que espero les sean útiles. Gracias por haber visto el video. Suscríbanse, compartan, comenten. Hasta la próxima.